En agosto del 2011 está funcionando en su lugar de donde va a estar para todo el resto de su vida, acá en las colonias del campanario. ¿Cómo van los avances de la infraestructura? Bueno, los recursos están autorizados, son por medio de arriba de los 80 millones de pesos, sumando los esfuerzos del gobierno federal con el gobierno estatal y el municipal, en este caso del licenciado Luger. ¿Qué han sido los expectativas que ustedes han tenido o tenían para esta nueva apertura? Sí, sí, en verdad Reynosa necesitaba una escuela de educación medio superior del gobierno federal en beneficio de la comunidad, de esos sectores que están muy alejados de la periferia educacional, como son los autoserretis, porque la gran demanda que busca la comunidad en Reynosa es la educación tecnológica por la cuestión industrial, y la gran crecimiento industrial que tenemos con el sector maquilador. ¿En el caso de ustedes, cuánto ha crecido, qué porcentaje creen que ha crecido la demanda de personas que quieren terminar su educación medio superior? Bueno, nosotros cada año estamos creciendo en un promedio, en el Estado somos más de 55 mil jóvenes, le damos cobertura a cada ingreso a más de 55 mil jóvenes, en este año la meta es alcanzar 60 mil, son tres planteles de nueva creación en el Estado, un Cebetis Plus en Ciudad Victoria, el 271, un Cebetis más en Matamoros, Tomolipas y el Cebetis de nueva creación aquí en Reynosa. Con esa nuestra cobertura queremos llegar a 60 mil jóvenes en el próximo ciclo de escondición. Y aquí la banda es que creemos que tenemos esa gran oportunidad ahorita de apoyar a Reynosa, por su crecimiento, dado que ha habido mucha gente que viene a trabajar y a vivir acá. ¿Con cuánto inició el nuevo plantel aquí en Reynosa? Con los 170 alumnos. ¿Va a estar ubicado en el nuevo plantel? El nuevo plantel va a estar ubicado en Colones Campanario, acá por tal sector maquilador.